Para hacer la bandeja vamos a marcar la medida de nuestro espejo encima de un cartón y lo recortamos. Necesitamos dos, pegamos los dos cartones y encima el espejo. Tomamos la medida del largo del espejo, la altura de la bandeja va al gusto de cada persona. Recortamos tres para cada lado y los pegamos. Ahora vamos a juntar los cartones para tomar la medida de los lados más cortos. El cartón más corto tiene que llegar hasta esta esquina. Necesitamos tres para cada lado, pegamos como hemos hecho con los cartones más largos. Cubrimos los cartones con cinta adhesiva metalizada solo por una cara. Ahora pegamos los laterales del espejo con abundante silicona. Por último vamos a pegar malla brillante en el exterior de la bandeja y en el borde superior. ¡Gracias! Para la siguiente manualidad cortaremos un rectángulo de cartón de esta medida. Enrollamos el cartón para hacerlo flexible y poderlo manejar. Hacemos un círculo con el cartón y pegamos con cinta de pintor. También colocaremos cinta en los dos bordes. Tomamos la medida del círculo y cortamos. Y ahora medimos y cortamos el cartón a la mitad. Pegamos medio círculo a cada lado. Seguimos aplicando cinta de pintor. Seguimos aplicando cinta de pintor. Cortamos cuatro rectángulos de cartón y los pegamos de dos en dos. Cubrimos también los bordes con cinta de pintor. Cubrimos también los bordes con cinta de pintor. Pegamos las patitas al círculo. Lo pintamos. Y una vez seca la pintura aplicamos con un pincel pintura negra para hacer un efecto vintage. Rodeamos con cuerdas y sal. Decoramos la jardinera con rotulador. Y en el exterior pegamos unas hojas artificiales. En el interior colocamos esponja verde de floristería. Y por último colocamos nuestras flores artificiales. ¡Gracias a todos! En la última manualidad vamos a hacer un bonito cuadro con la tapa de una caja de zapatos Pintamos la tapa para tapar el dibujo que pueda tener Yo en esta ocasión me gustaba el color gris de la tapa y solo la he pintado de blanco por el centro Y de color plata en los bordes Dibujamos la cabeza de una mujer de espaldas Y ahora repasamos con rotuladores el dibujo que hemos hecho Y ahora repasamos con rotuladores el dibujo que pueda tener Vamos a dibujar la espalda ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a fruncir un rectángulo de tela para hacer el vestido ¡Gracias! Pegamos el vestido Y lo decoramos con unas flores Colocamos un lacito Y le decoramos el pelo con strass adhesivo Y hasta aquí el tutorial de hoy Espero que os haya gustado tanto como a mí Gracias por ver mis vídeos, suscribiros o comentar Os espero en el próximo tutorial con más ideas chulas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!